¡Hola, hola! ¡Feliz fin de semana! Yo soy Eduardo Hernández, arroba Chuntillo y los Desmañanados. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, diría el compa Ramón, dejar de deslizar el dedito y pararte en este Primetime Video aquí, desde Latino127. Recuerda que nos puedes escuchar en latinocentodos7.com a través de la aplicación para iPhone y para Android, que muy pronto va a tener una actualización. You should download it. That'd be great. El día de hoy, dije, I'm bored. Vamos a platicar con alguien. Y mi buen amigo Flex, desde Panama City. Si te acuerdas de él, él tiene este éxito. Le dije, vamos a conectarnos, vamos a platicar, vamos a charlar. Tienes un nuevo éxito. Yo quiero platicar sobre ese nuevo éxito. ¿Y cómo fue que te inspiraste? Además, platicamos sobre sus canciones favoritas, qué artista le gustaría hacer colaboración. ¿Con qué artista le gustaría hacer colaboración? Y no vas a creer cuál es su canción favorita en su playlist. Todo esto con Flex. Bienvenido a Latino127. Oye, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, mi hermano. Trabajando en casa. Creo que aquí en el estudio nos la hemos pasado creando, creando, creando. Y eso ha sido lo divertido de poder tener el estudio en casa, que nos podemos distraer. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que has estado haciendo durante cuarentena? ¿Tú dónde estás ahorita? ¿Dónde radicas? Bueno, estamos en la ciudad de Panamá. Desde aquí, pues, hago siempre todo. Muy contento de que me haya quedado aquí en casa cuando pasó todo lo de la pandemia. Estuve aquí en casa. Recién acabamos de llegar de Perú. Cuando, pues, se da la alerta de todo lo que estaba pasando en el mundo. Y empezamos a proponer fechas sin saber que todo esto se iba a transformar en una epidemia que nos iba a tener encerrados a todos. Yo creo que fue la mejor decisión. No, qué bueno. Oye, hace ya varios años tú creaste este nuevo estilo de música. ¿Algo más romanticón? ¿Algo suave? ¿Algo sexy? ¿Cuál fue tu inspiración detrás de esto? Bueno, fíjate. Nosotros veníamos haciendo Romantic Style mucho antes de que el mundo lo conociera. En 1997 arrancamos este movimiento romántico dentro de mi vida. Muy contento de la aceptación. Porque aquí en Panamá, cuando nace el estilo romántico, que no lo inventé yo, eso es un estilo de reggae romántico que hay aquí. Si existe aquí el nombre, si se lo di yo, el Romantic Style. Ok, sí, sí, sí. Ese estilo de movimiento lo traía Chichomán, Nando Boom, los que inventaron todo esto. Pero no era un género como tal, un estilo muy, muy posicionado. Era como, bueno, voy a cantar una cancioncita romántica. Voy a hacer una canción reggae romántico. Y bueno, ya después, por ahí para los 94, 95, ya este movimiento se empieza ya a fortalecer cuando salen artistas como el Rookie, Tommy Rill, Tony Bull. Artistas que ya le dieron un estilo, ya que había muchos más artistas cantando solo ese estilo. Y luego en 1997 es cuando grabo por primera vez aquí en Panamá en una producción de varios artistas. Y ya se, ya, ya empiezo ya a sembrar el estilo de Romantic Style. Entonces, que no es hasta el 2007, 10 años después que llegamos a México, esto se convierte en todo un fenómeno. Para mucha gente era nuevo, era fresco, recién acababa de salir el horno. Y pues fue como cautivador y renovador para la música urbana en el momento. Creo que le dimos ese refresh, que en el momento no tenía la música urbana. Todo era perreo, todo era perreo. Entonces creo que le cambiamos también la película a todos los reggaetoneros que solo veían un norte que era el rap. Y ahora con todo esto, yo me supongo que en el 2007 fue una bestia completamente diferente tratar de entrar a otro país. Ahora con redes sociales uno se hace viral así, pero tú lo hiciste antes de las redes sociales, antes de promoción a través del internet. Explícame, ¿qué fue lo que tú sientes que impulsó a Flex a llegar a otros países en Latinoamérica y luego acá en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que primero el tema Te Quiero traía esa sencillez con que nosotros los seres humanos amamos y queremos y cuando estamos con una persona nos sentimos así. Creo que esa sencillez, esa ternura, creo que conquistó a todo el mundo, ya que hacía falta ese pedazo, como te decía, hacía falta ese pedacito de poder dedicar también música romántica urbana, porque antes no, ¿cómo ibas a dedicar una canción si no fuera una canción de baladita, una baladita pop? Eso es lo que tú dedicabas antes. O de repente agarrabas una bachatita de Guarni Guerra o un tema de aventura. Pero realmente en la música urbana como tal no existía un movimiento de romance que tú pudieras decir esta canción te la dedico, mi amor, esta canción identifica mucho lo que tú y yo sabes. Y cuando salimos con este movimiento a la luz pública, ya esto creo que cautivó a la gente, ese romance, ese poder, el poder entregar una canción que no tenga ninguna connotación despectiva en ningún aspecto. Y al contrario, para enamorarse. Yo creo que eso fue lo que enamoró a todo el mundo. No, y sí, yo recuerdo cuando salió esa canción y luego el remix que hiciste con Belinda, ¿verdad? Sí, ya eso fue como para, boom, terminar, rematarla. Fíjate que si echamos el que hace para atrás, esa es la primera fusión de entre el urbano y los pop, el de Belinda y Flex, ¿sabes? Y sí, ahí, ¡pum! La primera. Creo que esta fue una de las colaboraciones grandes antes de lo que, pues obviamente ahora se hace cada otro fin de semana cuando artistas se unen para sacar una nueva versión de la canción. Pero nosotros te conocemos por este éxito. Pero luego ya por años dijimos, oye, ¿dónde quedó Flex? Cuéntanos, ¿qué pasó? Para algunos de nosotros te desapareciste. ¿Dónde vas? Bueno, me desapareció mi antigua disquera, hizo que me metieran al congelador. Realmente yo seguí trabajando. Nos ha costado muchísimo, en verdad nos ha costado muchísimo poder salir adelante. Estuvimos congelados casi 6, 7 años, que fueron muy difíciles para mí después de tanto éxito, después de estar en todos lados, simplemente me desaparecieron todas las noticias, todos los temas que sacábamos nuevos. Me los tumbaban, me los bloqueaban. Entonces, el estar así bloqueado por una disquera, pues es un poquito bastante tedioso y triste también, porque mucha gente como tú acaba de preguntar, ¿qué hiciste? Mientras yo seguía trabajando, tú no sabías nada. Entonces es triste trabajar sin que la gente sepa qué estás haciendo. Y pues nada, nos tocó ese camino. Muy encomendado siempre a Dios. Soy un hombre que siempre se lo dejo a las manos de Dios, quien está dueño de nuestro destino, en nuestro camino. Y nada, yo creo que ha sido bonito del 2017, 2018, 2019, que ya soy libre a partir de ese tiempo. Poder reencontrarme con mis fanáticos y que digan, wow, pero si has estado aquí todo este tiempo. Y yo que bueno, ok, sí, claro, no he parado de trabajar. Mucha gente pensó que me retiré y fíjate, hace por ahí un mes me encontró mucha gente de México en Facebook y dijeron, wow, estabas aquí. Yo siempre estaba aquí. Nunca te nos fuiste y ahora vienes a toda potencia con este nuevo éxito que se llama No sé cuánto. Cuéntanos, es lo que extrañábamos de ti. Es este ritmo sensacional que tú vienes trayendo desde ya hace varios años. Es lo que extrañábamos escuchar. Cuéntanos qué te inspiró, especialmente estando cerrado. ¿Cómo es que escribes algo tan hermoso, hermano? Bueno, fíjate que cuando empieza todo esto de la pandemia, yo estaba en casa aquí encerrado viendo noticias. Al principio me la pasaba, pero así de, ay, voy a ver qué están dando la noticia. Me la pasaba todo el tiempo viendo la noticia. Llegó el momento en que me empezó a pegar la melancolía porque estoy lejos de mi familia. Estaba todavía tres horas de estar con mi papá, con mis hermanos. Y fíjate que en ese momento ya me entra la melancolía y digo, ¿sabes qué? Voy a escribir un tema alusivo a lo que está pasando. Y llamo a uno de mis músicos, a César Fuentes. Le digo, César, necesito una guitarra. Necesito que me grabes una guitarra o me mandes una guitarra. Grábate ahí con el celular, mandame una nota de vos o algo. Porque necesito escribir una canción muy melancólica y tú eres el experto en eso de la guitarra. Que la guitarra es mágica, ¿sabes? Y mándame eso para yo empezar a escribir un tema. César me envía un pedacito de guitarra. Y en base a eso, nace el coro como cosa de Dios. Con la palabra, bueno, con la frase, no sé cuándo. ¿Por qué no sé cuándo? Ya hoy entendiéndolo es que ninguno de nosotros sabe cuándo acabar todo esto. Y creo que era como anillo al dedo, boom, el título. Y empezamos a escribir. Hice como de la primera canción que hice, el coro sí se quedó. Sin embargo, la letra sí la fui reestructurando, reestructurando, reestructurando como un sastre. Quitando... Y ya luego terminó la composición muy acertada. Creo que es una canción que cuando la escuchas tiene un enganche mágico espiritual con la gente. Porque la gente se va a encontrar con ese sentimiento que muchas veces tapamos para, ¿sabes? Que la gente que está alrededor tuyo, si son familiares, no se sientan... Ah, no, este man está triste, ¿sabes? Pero sí, sí te pega, sí te pega la canción, te llega más que nada también a todas esas personas, auxiliares, doctores, médicos, policías. Que están ahí de todas tú con el virus, escuchan esta canción. Y van a ser de los primeros que ya me han escrito y me han dicho gracias por decirlo así, un homenaje a nuestra lucha. Y personas que han perdido a seres queridos también, que creo que va a darles en el alma. No, exactamente. Y es por eso que a mí en lo personal me encanta este tema. No sé cuándo, ya está disponible en streaming, el video musical ya está disponible. Y se nota que tú tienes un alma conectada a Dios, hermano. ¿Cómo es que tú te mantienes positivo con todo esto? Bueno, creo que siempre, pese a todos los golpes que me ha dado la vida en los últimos años, hermano. Y bueno, desde la pérdida de mi mamá, que creo que cuando muere mi mamá, fue el golpe más grande que he recibido en la vida hasta ahorita. Y sí se lo reproché mucho a Dios. Luego le pedí perdón. Y a partir de ese momento en que le pido perdón a Dios, hasta el sol de hoy, soy una persona que soy muy entregada al poder maravilloso de Dios y que cada cosa que pase en este mundo, pues es algo que él decidió que fuese así por algo. Esto tiene un por qué y un por por qué va a pasar y un significado en la vida. Yo creo que es ahí donde tienes que entender la vida y no muchas veces ofuscarte y empezar a renegar de que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y fíjate que no es que yo puedo decir, ah, me siento súper cool con la pandemia, no me siento cool con la pandemia, pero nos toca afrontarla de la mejor manera para que bien es cierto, esto está en nuestro día a día, así que o nos animamos a participar en quedarte en casa, o nos vamos a ofuscar y amargar todos los días porque lastimosamente esto no se sabe cuándo va a acabar. Exacto, y es por eso que escribiste este tema, no sé cuándo. Oye, regresando un poquito a la música, cuéntanos, sabemos de que la mayoría de las veces muchos artistas se reúnen para hacer música juntos y a mí me gustaría saber, Flex, ¿cuál es el artista con el que te gustaría hacer una colaboración? Que dices, este es mi brother, vamos a hacer el remix de no sé cuándo, vamos a escribir una nueva canción juntos, cuéntanos, ¿qué artista? Oh my God, a mí me gustaría colaborar con muchos artistas, en verdad. Por ejemplo, siempre toda mi vida es un sueño para mí, llegar a grabar con el maestro Juan Luis Guerra, no sé qué fusión musical haríamos con el maestro Juan Luis, pero yo encantado de la que sea. Me gustaría también con el Big Boss Daddy Yankee, bueno con Alexis y Fido, estábamos hace poco conversando, son panas míos y estábamos viendo la posibilidad también de hacer algo. Con Farruko una vez hicimos ya una colaboración, me encanta colaborar con Farruko porque es una persona muy dada en el estudio y que es muy versátil, entonces podemos hacer cualquier estilo musical. De ahí también podría hacer un tema con Prince Royce, nunca se han imaginado a Flex cantando bachata, ya hicimos una bachata una vez de experimento, pero con el maestro Royce yo creo que quedaría algo brutal también. Lo que me encanta es la humildad con la que vienes hermano, o sea, Daddy Yankee un maestro, Prince Royce un maestro, no hombre, tú también eres un maestro hermano. Gracias, gracias, gracias. Y cuéntame, tienes que dejarnos saber tu secreto, ¿cuáles son aquellas canciones o éxitos que están ahorita en tu playlist que tú te pones a escuchar y tú dices, no, este tipo es un crack, me gusta la manera con la cual hace este éxito o esta canción? ¿Cuáles son esas canciones que ahorita tú tienes en tu playlist? Bueno, tengo un playlist muy loco, muy, 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 muy semejante, muy loco. Ok, 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 no, cuenta, cuenta, tenemos que saber. Me encanta, me encantan estos celos, una canción de Vicente Fernández que sacó hace unos 10 años o no sé cuándo. Algo ranchero, ¿Flex cantaría algo ranchero? Hermano, me encanta, me encanta, me encanta. Estos celos me hacen daño. Fíjate, esa es una de las canciones que me encanta, me encanta, está en mi playlist. Me encanta mucho, como te digo, Juan Luis Guerra, no sé, quisiera ser un pez. Cualquier canción de esa, de ese repertorio clásico, ese maestro Juan Luis Guerra. También podríamos ver una canción de Chayanne. Yo soy bien romántico, ¿viste? Sí, no, señor hermano. Chayanne, Cristina Aguilera, también te puedo poner un tema de Ocher, un tema de, no sé, Laura Pausini, etcétera, etcétera. Un montón de canciones, Enrique Iglesia. Qué versátil saliste, hermano. Y no, se nota luego, luego que no nada más cantas estos éxitos románticos, sino que tú eres un romántico. Te tengo que preguntar, ¿cuáles son los planes para el futuro? ¿Qué va a ser lo primero que vas a hacer después de que acabe toda esta locura? Bueno, planes para el futuro tenemos, primero que todo, una gira paralizada. Así que creo que vamos a tener que retomar todo, poco a poco, obviamente, cuando todo esto acabe. Y lo primero que voy a hacer cuando todo esto acabe es irme a visitar a mi familia. Así, pum, caracal, vámonos, vámonos. ¿Pá dónde vas? No te llegas, vamos, voy para allá, allá compro. No, y obviamente eso es la prioridad. Tristemente, ahorita muchos estamos separados de nuestros familiares. Y qué bonito que para ti, obviamente, eso sea una prioridad y que vaya a ser lo primero que vayas a ver. Y esperamos de que cuando inicies esta gira nos vengas a visitar acá en Texas, hermano. Sí, sí, esperemos que sí, mi hermano. Esperemos que sí, tenemos mucha gana de retomar el tour. Y que, pues, a pesar de que estamos en pandemia, te puedo decir que nos han estado escribiendo para pedir fechas para, por ejemplo, para México, para Sudamérica. Es bien loco. Y decimos, ¿cuándo tienen fecha? ¿Cómo no tenemos fecha? Porque no sé si sabes cuándo esto va a acabar, cómo te voy a decir una fecha. A ver, déjame marcarle rapidito el coronavirus a ver cuándo me va a dejar salir. Porque, hermano, ¿cuándo te vas a ir? Ya, 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 vámonos. Te quedaste demasiado tiempo. You overstate your welcome. Flex, un mensaje positivo para toda nuestra gente de aquí de Austin. Ya sabemos que tú eres un hombre de fe, que le das gracias a Dios, obviamente, por todas estas oportunidades. Pero, ¿cómo es que tú puedes expresar eso? ¿Cuál es tu consejo para esa persona que ahorita dice, Flex, no me he estado sintiendo bien. Esto de la pandemia me trae deprimido. ¿Cuál es tu consejo? Bueno, primero que todo, no dejen de orar, no dejen de tener fe, de estar en conexión con Dios. Amén. Segundo, el universo y todo nuestro entorno se comprende de energía. Si tú traes mala energía, vas a decir mala energía. No otras cosas te van a salir bien. ¿Por qué tienes que ser positivo? Porque esa es la energía más grande que tienes que tener en tu entorno. Bueno, todo lo positivo trae lo positivo ahí. ¡Pum! No traigas nada negativo a tu vida porque te vas a quedar embarrado de cosas muy malas. Entonces, creo que primero que todo, tienen que ser muy positivos. Muy positivos en todo. No, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Aunque veas que todo está saliendo mal, todo va a salir bien. Y tú vas a salir bien. Es por ahí por donde tenemos que comenzar todos. Creo que hoy en día somos muchas veces negativos por ver lo que le pasa a otro o por ver la situación en nuestro entorno. Pero tú estás bien. Respiras. Tienes buena salud. No te ha pasado nada y mucha gente reniega de lo que le pasa a los demás. Entonces, creo que hay que ser muy positivo, muy positivo y echarle muchísimas ganas a esto. Y tercero, cuando pase todo esto, te invito de verdad a que seas mejor ser humano. Que esto que pasó al mundo entero, a la humanidad, sirva de reflexión para tú mismo autoevaluarte y decir no vuelvo a hacer esto porque estoy dañando mi entorno, estoy dañando mi planeta. Y mi planeta hoy en día nos está dando una lección muy tremenda de que nosotros no somos indispensables en el planeta y que él puede seguir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra casita? Darle gracias a Dios que tenemos nuestra casita para vivir. Ayudar a que nuestra casita se mantenga limpia, se mantenga cool y vivamos en ella en armonía. Porque nosotros los seres humanos lastimosamente llegamos a un punto que somos tan autodestructibles que no nos damos cuenta que estamos dañando nuestra casa y nos estamos dañando a nosotros mismos. Así que creo que el despertar de esta humanidad sería reflexionar y ser mejores seres humanos tanto en acciones como espiritual. Yo creo que eso sería todo y quedas en casa. Qué bendición, qué bendición tenerte por acá, Flex. Por favor, recuérdale a todos tus redes sociales para que no te nos vuelvas a perder. Bueno, en Instagram, que mucha gente usa Instagram hoy en día, y TikTok y toda esa cosa. Bueno, yo estoy en Flex Oficial. Flex Oficial, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en TikTok, Snapchat, YouTube. Nuestro Facebook es Flex Oficial Panamá y nuestro fanpage es DJ Flex. Esas son las redes sociales de conexión directa con Flex. Ahí estamos con mucho amor y cariño. Flex Oficial Panamá y DJ Flex en Facebook y lo demás todo Flex Oficial. Perfecto, muchas gracias por estar por acá y muchas gracias por compartir este nuevo éxito con nosotros. No sé cuánto, ya lo puedes escuchar en Latino 127 y obviamente escúchalo en todas las plataformas disponibles. Flex, muchas gracias. Gracias, pasen un lindo día. Muchas gracias por ver este video. Te recuerdo que nos sigas todas las mañanas, arroba chuntillo y los desmañanados a través de Latino 127. Descarga la aplicación y gracias por estar en sintonía a través de latinos127.com. Recuerda de compartir este video. Tus artistas, tu estación, más éxitos, Latino 127.